Estaba en Ley de Quiebra, capítulo 7, con un noveno grado de educación, viviendo en un sótano en la casa de mis padres, velando 248 autos para que nadie se lo robara. Me presentaron la oportunidad de For Life, tomé la decisión, comencé a desarrollarlo y hoy, 10 años después, todo ha sido diferente. Recuerda a mí hace 10 años. 10 años yo entré por esa puerta junto al doctor Emilio Nevares, junto a Iván Rodríguez, junto a su esposa Yadira. Tres personas vinieron en busca de un sueño y de encontrar la compañía correcta y saber que íbamos por el camino correcto. 10 años después, el tiempo nos dio la razón y tú eres parte de ese futuro, de la década de la prosperidad y la abundancia. ¡10 años! Tres personas vinieron en busca de un sueño y de encontrar la compañía correcta.